Si te vengas conmigo a pasear por el barrio Dile si te admite que nos ponemos algo Hoy soy Santa Lucina, si no quiero una herida Si te volvete, no me darías nada Cuando pasen los años, y yo no me pierdo Nadie podrá quitarme, y ahora mismo te pierdo Cuando pasen los años, y yo no me pierdo Nadie podrá quitarme, y ahora mismo te pierdo Cuando pasen los años, y yo no nos encontremos Viviremos entonces, todos esos momentos Y ahora mismo te pierdo Y ahora mismo te pierdo Y ahora mismo te pierdo Cuando pasen los años, y yo no me pierdo Y ahora mismo te pierdo Cuando pasen los años, y yo no me pierdo Y ahora mismo te pierdo Y ahora mismo te pierdo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!